Música Hace varios millones de años, cuando en nuestro planeta aún habitaban los dinosaurios, en las islas del mar Caribe vivían muchos animales de la familia de los mamíferos. La mayoría de estos animales han desaparecido, pero en República Dominicana y Haití viven dos curiosos animalitos que han vivido aquí por millones de años. Estos animales son la jutía y el solenodonte. La jutía es el único roedor propio de la isla de la Española que habita en sus bosques. Se alimenta de frutas, cortezas, hojas y ramas. Restos fósiles de animales que vivieron hace mucho tiempo. Son la prueba de que en el pasado existieron especies parecidas, pero por alguna razón que no conocemos, se extinguieron. El solenodonte es uno de los pocos mamíferos que es capaz de producir una saliva tóxica que sale por dos de sus dientes de abajo. Solo salen de noche en busca de alimento, principalmente insectos, y viven en madrigueras debajo de la tierra en familias de dos a cuatro animalitos. Lamentablemente no sabemos mucho sobre ellos y por eso un grupo de investigadores están estudiando a estos curiosos animales para descubrir la mejor manera de protegerlos y cuidar su entorno. Hasta el momento han descubierto que existen hace tanto tiempo que conocieron a los dinosaurios. Tienen un olor muy fuerte parecido al de un chivo. Caminan de una forma muy graciosa, como si fueran en puntas de pie, y que hay algunos animales como la boa y el búho que se alimentan de ellos. Pero aún nos falta mucho por conocer sobre sus hábitos y forma de vida. Para que otros niños como tú supieran más sobre estos animalitos, los invitamos a jugar y aprender con nosotros. Ellos aprendieron que si no cuidamos nuestro entorno, ni protegemos el campo y los bosques de nuestra isla, pondremos en peligro al solenodonte, la jutía y muchos otros animales que viven junto a nosotros. Si tú también quieres conocer a estos investigadores y aprender más sobre la jutía y el solenodonte, visita nuestro sitio web www.thelastsurvivors.org o www.losultimossobrevivientes.org o únete a nuestro grupo Facebook Los Últimos Sobrevivientes. ¡Los Últimos Sobrevivientes! ¡Los Últimos Sobrevivientes! ¡Los Últimos Sobrevivientes! Gracias.